Hoy no traigo Call of Duties, hoy no traigo disparos, hoy no traigo muchas bajas y pocas muertes. Luego subiré uno que tengo de 26 a 2 en Aquarium. Pero bueno, hoy os cuento, sí, hoy os cuento una cosa. Quiero sacaros de dudas sobre el error C34878-0. Sí, que es problema de la cónsola, que la estropea, que no entra en garantía, que eso ni pasa de mí. Pero qué coño está pasando, pues es muy fácil, solo tenéis que mirar el vídeo. Mira, yo pongo aquí, muy fácil, yo pongo aquí el, ¿cómo se llama? El Kerbalt, exacto. Porque es un juego que está tan roto que me va de puta madre porque voy a crear el error este. Sí, sí, lo voy a crear yo a voluntad mía. ¿Por qué? Porque no es un fallo de la consola, no es un fallo del disco duro, no es un fallo tal y cual y pascual. Es un fallo, sí, es un fallo de la aplicación, en este caso de los juegos. ¿Juego qué te pasa eso? Pues porque se ha jugado. Sí, 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 el ordenador se cuelga también, sí, sí, te pone un pantallazo azul con muchas letras el ordenador y tú, pues vale, no pasa nada. Pues en el Kerbalt esto pasa, sí, pasa, 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 pasa tanto que lo sé recrear. Solo tenéis que mirar el vídeo, mientras el vídeo va pasando, yo os voy contando lo que pasa con esto del error esto, que te borra la partida, que te jode todo el proceso. Pues sí, es normal. Soluciones. La única solución es volver a empezar el juego y rezar para que no te vuelva a salir el error. Pero, ¿cómo se puede solucionar? Se puede solucionar, pues, que saquen otra actualización, exacto. Por ejemplo, el Far Cry, que se me... error tal, este que he dicho. Pues se me borra la partida. Pues muy fácil, vuelve a empezar. Sí, que es una toca de huevo, sí. Ah, ¿pero qué? ¿Qué vas a hacer? Llamar a los que... a la Sony. Tú, Sony, please. ¿Qué me ha pasado esto? ¿Qué crees que te va a decir Sony? Sony te va a ir dando largas. ¿Por qué? Porque no es culpa suya. Es culpa de los juegos. Ah, por cierto, lo estoy jugando con la PlayStation 4 Pro. Sí, sí. Y pasa lo mismo que con la Play 4 que tengo. Exacto. ¿Cómo sé recrear esto? Pues muy fácil, lo veréis. Enseguida lo vais a ver. ¿Por qué? Porque he detectado dónde está el fallo. Dónde se crea este error. El error tan dado por el culo. Sí. Y, Toniki, ¿dónde se crea el error? Pues, por ejemplo, en este juego, el Kerbal, ¿vale? Si veis que miro para arriba es porque estoy viendo la pantalla. ¿Vale? No es que esté loco. Bueno, sí, sí que lo estoy, pero bueno. El error este se crea en el Kerbal, por ejemplo, a la hora de jugar con el guardado de las partidas. A la que creas dos o tres safe data, pues a la que quieres cargar o a la que quieres interactuar con el último safe data que has hecho, a tomar por culo la partida. Ahora mismo lo vais a ver. No creo que falte mucho. Sí, sí. Mira, se ha roto el... Sí, sí, sí. Y ahora yo intento salir. No sale. Y ahora ya salgo. Y ahora aquí yo voy a empezar a jugar con los safe data, a cargar, a borrarlos. Y a la que he creado uno y quiero entrar para crear un cohete espacial, para irme, por ejemplo, a Marte, a buscar algo, a ver si hay alguna chica sexy, pues se me saca. Ya veréis. Mirad. No falta mucho. Y aquí empiezo a hacer cosas raras. Sí. Intento cargarlo. Me carga. Todo va según lo previsto. Ya está cargado. Pero veis que los frames tardan mucho en cargar todo lo que es. Hago otro safe data. Voy a hacer un avión y... Cataclick. Cataclick, cataclick. Cataclick, cataclick. El error, el error temido por todos. Hostia, que Sony no da soporte. Pues claro que no... ¿Qué quieres que dé, Sony? Esto es por culpa de los juegos. Que el juego falla. Que está mal hecho. Que lo han programado mal. Sí. Como el No Man's Sky. Pero bueno, el No Man's Sky ya lo van haciendo poco a poco. Van sacando actualizaciones y tal. Porque también me pasaba con el No Man's Sky. No es problema del disco duro. El problema de las Playstation con el disco duro. Esto es otro error. Que no se podía encender y tal y cual. Pero bueno. Total. Lo que quiero hacer con este vídeo es... sacaros de dudas y quitaros el miedo que podríais llegar a tener. Que no es un problema de la consola. Que no se os va a estropear. Que tranquilos. Mientras os salga esto, lo único que os puede pasar es que perdáis todo el progreso de 400 horas. ¿Qué es lo que me pasó a mí con este juego del Kerbal? Llevaba puede que 20 horas jugando. Y llegué a muchos mundos. Y a la que llegaba, guardaba. Y luego decía, joder, ¿pero por qué pasa? Yo iba mirando por el menú de la Play. Y veía que solo se me jodía un archivo. Y me hacía save data 1, save data parte 2. Y veía que solo estaba jodida la save data parte 2. Y luego me quedé así pensando y digo, pues esto debe de ser un problema. De ir creando muchos save datas. Y al final, incluso al final, puedo recrear el puto fallo. ¿Y qué pasa? Mira, intento cargar la partida. Sí, sí, intento cargarla. Y aquí se queda. Podría esperar hasta Nochevieja. ¿Y qué hago yo al final? Pues yo al final me canso. Porque pienso, a ver si habrá algún agachado. Y cojo y cierro la aplicación. Porque ya estoy harto, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Ves? Cierro y a tomar por saco. Bueno, espero que os haya aclarado dudas. Si tenéis más, comentad. Si os ha gustado, like. ¿Veis? Tengo los pulgares así. De tanto jugar a la maquinita. Suscribíos si os mola. Y si no os mola, pues no os suscribáis. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, bye.